de jugar y vamos a tener, tenemos un desafío que los cuatro elementos, el incluyo de los cuatro elementos aire, tierra, fuego, agua, los cuatro elementos el combate está cada vez más extremo la tengo acá a Micaela, la tengo acá a Florencia ya tuvieron un desafío que no fue muy exitoso porque no lograron encontrar la llave, no pudieron abrir lo que tenían que abrir el desafío va de la siguiente manera tenemos acá a la derecha y a la izquierda escaleras horizontales que tienen que hacer las chicas, tenemos la pared que tienen que trepar y cruzar tenemos los trapecios por donde se tienen que colgar tenemos la pileta que contiene el agua, la tierra, digo los trapecios, el aire y tienen que componer con letritas pequeñas que están aquí en el agua que tienen que encontrar la palabra fuego ese es nuestro cuarto elemento, el fuego y ahí tenemos a los cuatro elementos ¿están preparadas para este desafío? no, pero hay que hacerlo no, pero hay que hacerlo, y vos Micaela con esta notición que acabas de ver los nuevos capitanes de combate ¿estás preparada para este desafío? sí, nos agarró de sorpresa, pero vamos a dar lo mejor sorpresa, ¿para bien o para mal? no, para bien, para bien para bien, muy bien, a ver si me gusta actitud, esa es la actitud, perfecto me voy a colocar en el medio para que no haya distancia le voy a pedir a Flor que se acerque claro, le voy a pedir a Mica que se acerque a Flor que se acerque, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ahora sí esto es combate arranca de esta manera el desafío de los cuatro elementos ya hicieron la escalera horizontal ahora se viene la pared ahora se viene el aire, el trapecio y pronto el agua la tierra el fuego y empieza la búsqueda de las letras las cuatro letras de las cinco letras que componen la palabra fuego si gana el verde ya está ya gana el día nominamos nuevamente a un participante del equipo rojo está en las manos de Micaela la victoria del día ya encontró la letra E ya encontró la letra E Micaela hoy tenemos nominación el rojo que ya tiene a Barbie como nominada que fue la primer nominada de la semifinal en caso de tener tres nominados el rojo y que el rojo vuelva a perder el día Flor que es la capitana puede ser nominada pero eso lo vamos a explicar más adelante en caso de que suceda puede pasar de todo en combate ya lo hemos visto en otros programas las dos tienen una letra cada uno Florencia tiene la U ahora tiene la O también Micaela simplemente encontró la E buscan y buscan en el agua con tierra le faltan tres a Florencia le faltan tres a Micaela que encontró la U la palabra tiene que estar armada tiene que estar en el orden como se escribe ahí ya tiene la F la U la G la O le falta una sola letra a Florencia a Micaela le faltan dos porque encontró la O se acerca el final del desafío para quien será este punto punto clave que si lo gana el verde gana el día si lo gana el rojo sigue con vida ya presentamos nuestros capitanes de la segunda generación ya están presentados ya está todo dispuesto a que salga algún equipo campeón algún equipo que gane los 300 mil pesos y que vos elijas aquel que querés que se lleve 100 mil pesos más le falta una sola letra a Flor le falta la E letra que Micaela ya tiene observa Nicolás al costado de la pileta observa la tribuna observan los capitanes nuevos ¿encontró Micaela? ¿encontró algo? hay que limpiarla no, no, no porque ahí tenemos casi diría más que 50 letras metidas en la pileta no es simple la tarea de encontrar la palabra fuego hay más de 50 letras por eso la dificultad en encontrar las 5 letras que componen la palabra fuego nuestro cuarto elemento del día del desafío ahí colocó una letra Micaela no se ve está sucia y completó completó Florencia la palabra fuego tocó la campana jefe a ver me voy a acercar acá no me voy a acercar mucho porque hay barro por todos lados ahí está Flor la encontró sigue buscando Micaela ya está acá había una letra que no quedaba claro que es no quedaba F bueno jefe el punto es para Florencia exactamente el punto es para el equipo rojo rojo entonces que sigue con vida lo tenía Micaela ahí para ganar el día pero no sigue el rojo Micaela Micaela Micaela